Queridos amigos, estamos una vez más en casa de uno de los personajes, músicos, cantantes, intérpretes, compositor más grande que hemos tenido en Colombia y que gracias a Dios tenemos la fortuna de tenerlo todavía aquí en vivo, el maestro Alberto Fernández Mindiola, tremendo personaje de la música en Colombia. Maestro, gracias por recibirme nuevamente en su casa, a su familia, a su hija, etc. Entonces la idea es que vamos a sostener un diálogo acerca de su vida y obra musical. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo ya varias veces, pero decidí volver nuevamente porque me quedaron muchas preguntas por hacer. Así que maestro, preparado, vamos a hacer una charla amena de músico a músico, en fin, para que usted le diga a Colombia, a su pueblo, a Bogotá, al mundo, todo resumido obviamente porque la trayectoria y la vida musical del maestro es extensa que no lograremos hoy abordar todo. Maestro, Alberto, vamos a hablar así, un recuento de su vida y obra. Cuéntenos así, bien resumido. Usted nació en la población de Atanques, ¿cierto? Sí, señor. Atanques, lo que hoy es César, Sierra Nevada. Bueno, cuéntenos así resumidamente. ¿Usted, la familia suya era musical? La mayor parte, tanto de los Fernández como los Mindiola. En Villanueva, pues, nació mi papá, Luis Fernández, y él, todos los primos y los sobrinos, fueron músicos. Recuerdo a Ismael Fernández, a Emilio Fernández, a Egidio, todos esos Fernández fueron grandes músicos que formaban la banda de Villanueva. Ah, de Villanueva, o sea que usted tiene raíces Villanueveras. Sí, señor. Pero usted nació fue en Atanques, Sierra Nevada, Santa Marta. ¿Sí? Sí, señor. ¿Usted familiar de Rita Fernández? No, ella es hija de un tío. Ah, bien. Rita Fernández, Padilla. Padilla, sí. Bueno, un saludo a Rita Fernández, al maestro que nos ve. Saludo a Rita Fernández. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, usted desde niño, ¿cómo se inclinó con la música? Usted de ahí, de su pueblo pasó a donde a Valladolpá. Estamos resumiendo, ¿no? Sí, en Atanques, pues, todas las familias Mindiola tocaban guitarras y nos íbamos con un tío, con Gonzalo Mindiola, el pueblo se divide en dos, la Ribería y la Bajería. Alto y bajo, sí. Y la Ribería son aquellos que tocan, tocan el acordeón con caja, con la caja y con el huacharaca. Y los de la Bajería ya eran un puntito más, más educadito y el acordeón lo tocaban con bombo y redoblante. O sea, hacían las famosas colitas. Esas son las famosas colitas, que se hacían allá a las 8 de la noche y terminaban a las 4 o 5 de la mañana. Carajo, bien, pues, estamos hablando de historia patria. Muy bien, maestro. Entonces, usted de su pueblo, Atanques, se desplaza a Valledupar. ¿Es así? Al Colegio Loperena. Sí, sí, hombre. Bueno, y usted allí se encuentra con el maestro Rafael Escalona. Cuéntenos un poco de esa amistad. ¿Cómo fue eso? Estábamos haciendo, pues, la secundaria y en los recreos había una finca de descendencia de los píteles. Había una finca que se sembraba mucho melón y mucha patilla. Y a eso de las 2 y media daban el recreo y salíamos a comer patilla caliente. No sé si usted. Uy. La pulgada. Sí. Y esa mía. Y eso fue a él. A él le habían dicho que yo he contado los bonitos, los vallenatos. Entonces me dijo un día, Beto, ven acá. Te voy a enseñar esta canción. La primera canción fue La Mensajera. La Mensajera. Oye, Paloma, si me sigue molestando, te voy a poner una trampa para ver que qué gas en ella. Maestro, háblenos. Esta pieza, el maestro Escalona, ¿cómo se llama esta canción? La Mensajera. Fue una de las primeras canciones que el maestro compuso. Fue la primera que yo me aprendí de él. Bueno, él, o sea que Rafael Escalona en esa época ya era un compositor, no le habían grabado obras a él en esa época todavía. Nadie le había grabado, el primero que le grabé fue yo. O sea que usted era bachillerato, todavía no se habían grabado de bachillerato. No, no. Estaban en secundario. Por eso, lo que hoy llamamos bachillerato, algo así. O sea, por ahí primero, segundo de bachillerato, algo así. Primero. Ah, bueno, listo. Entonces ustedes se conocieron, se hicieron ahí amigos, ahí avería. Y empezaron, y él, ¿cómo hacía las canciones, maestro? ¿Cómo, cómo? Él las silbaba, ¿no? Él nunca las canta. ¿Silbaba las canciones? Él me las silbaba. ¿Silbaba así? ¿Así? Así. Y me decía, a mí, ya te las aprendiste, y le decía, no me las cantaba. Ah, o sea que él silbaba era la melodía. La melodía. Y entonces, ¿y el texto, la letra? Después, él, después, ya te aprendiste la melodía. Y le dije, no, todavía Rafael, pues tú tienes que cantarme algo. Y me decía, carajo, pero tú eres bien teco. No te vas a aprender la canción. Dice que hace dos días te la estoy silbando. El silbar es una cosa y el cantar es otra. Sí. Usted tiene que cantármela para aprenderme. Y si yo no sé cantar, me decía, se me ponía bravo. Y yo decía, sí, es tu problema. Por eso, entonces, él le silbaba la melodía. La melodía. Y usted se aprendía. Y entonces, ¿y cómo cantaba eso así? Puro la león. Está la león. Después me enseñaba la letra. Ah, la letra. Y luego me enseñaba la melodía. Sí. Y después la letra. Ah, es uno de los... Bueno, aquí estamos aprendiendo cosas que de pronto uno no sabe esas cosas. Bueno, vamos a... Estamos aquí muy familiarmente. Yo sé que, pues, un fragmentico no lo vamos a hacer todos, pero... Para que... Oye, paloma, si me sigue molestando, te voy a poner una rapa para la que quiera sin ella. Oye, ¿por qué me han dicho que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos? ¿Por qué caso me entregan? Ahí me llaman el cazador. Porque ando en busca de amor. Quisiera hacer el chupaflor, para vivir entre las flores. Y si yo fuera, ¿cómo son esos pájaros que vuelan? Oye, pa' que vieran, pa' que vieran, como chupon chupaflor. Oye, pa' que vieran, pa' que vieran, como chupon chupaflor. Vaya, paseo. Y esa época ya le llamábamos paseo, maestro. ¿Cómo se llamaba esa música en esa época? Paseo, sí, sí. Pero usted recuerda que cuando usted estaba en Bayudupar, en el colegio Loperena, era así, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo se le llamaba esa música? ¿Le decían vallenato, música de acordeón? No, vallenato no le decían. No. Le decían... Parranda. Ah, parranda. Porque a mí, yo entrevisté a Pacho Rada y él me dijo que eso le decían, música parrandera, merengue, bueno, otros nombres, ¿no? Esa época. Maestro, ¿ustedes recuerdan, eso estamos hablando, década de los años, ¿qué, 30, por allá? Aproximadamente, ¿no? Fue de los 40. Ah, 40. Pero así se lo... Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes se hicieron amigos de Rafael Escalona y ya a él le gustó. Dice, bueno, ve tú, cantar esto. Así como bien cantadito. Sí. Cantar esto, ve. El bien vallenato. Entonces, de ahí, ¿cómo surgió la amistad y cómo surgieron las canciones de él? ¿Qué ha seguido? De ahí, luego me fui a Barranquilla con mi papá. Ajá. ¿Qué era joyero? Él era joyero de trabajo en las... Sería Matera de Barranquilla. Sí. Y ahí estuve unos mesesitos con él. Él se regresó para... Para Valle del Parque, me dejó donde unos amigos. Sí. Antonio Gutiérrez. Ah, sí. La esposa de... Una señora Montero. Ajá. Y... Yo me quedé un tiempo en la casa de Toño. De Panoquí, para donde unos... Una sobrina de mi papá. Ajá. En Barranquilla. En Barranquilla. Después yo me fui... Un domingo me fui para la iglesia de San Roque. Ah, sí. En Barranquilla. San Roque, sí. Es que hay en la calle de las vacas. Al salir de la... De la... De la misa, por ahí era una y media, dos. Ajá. Oí unas guitarras que sonaban. Ah. Exactamente. Estaba en Barranquilla donde un familio turco de familia Isaac, Saba. Ajá. Me acerqué. Ahí estaba Bobea con dos compañeros más. Me acerqué y le dije... Lo llamé y le dije... Oye, yo soy Alberto Fernández, vengo de Valle del Parque. Y me sé todas las canciones de Escalona. Y le dije, cantate una. Ahí le canté la mensajera. Astro, pero cuando usted le dice a Bobea, oiga, yo traigo canciones de Escalona, si Escalona no lo habían grabado, ¿era conocido ya Rafael Escalona? Allá en la región... Ah, en la provincia. En la provincia de Enrique Martínez ya había llegado con canciones también de Tobin Enrique Polmarino y de Escalona. Ah. En Barranquilla. Ah. O sea que ya tenía un referente. Ya se conocían. Ya se había llamado mañana a las canciones de Escalona. Sí. Ah, bueno. Entonces usted le dijo, bueno, yo me sé las canciones de Escalona. ¿Y qué le dijeron? Canta. Allá había un restaurante muy famoso que se llamaba el Chonsui, donde está el Metropolitano hoy, que es donde se reunían todos los músicos. El tiro de los isleños. ¿En dónde? En el Chonsui. El Chonsui de Barranquilla. Eso es cerca del Estadio Robelio Martínez. Ahí, donde está el estadio. Sí. Ahí se reunían todos los músicos. Y un viernes cualquiera llegó Rafael Rocayo Vilar a Tomás unos tragos allá, porque él era muy conocido ahí en el Chonsui. Sí. Estaba el trío de los isleños con Gastón Guerrero. Claro. Muy famoso. Estaba Rafael Mejía, también otro gran compositor del trío Serenata. Ah, sí, claro. Estaban cantando, perrandeando ahí. Rafael Mejía Romani. Y Rafael Mejía me dijo, Beto, ¿cantaste La Casa en el Aire? Ah. El don Rafael Roncayo, que estaba ahí, me oyó y me dijo, oye, ¿tú conoces a Bobel? Yo le decía, ayer estuve con él y estuvimos ensayando allá en los cachorros. Bueno, vaya en las emisoras unidas, que quedaba en la plaza de San Nicolás, en Barucho, allá frente a la iglesia de San Nicolás. Porque Buitrago cantaba en emisoras Atlántico. También en emisoras Atlántico. También en emisoras Atlántico. Quedaban cerca las dos emisoras. Guillermo Buitrago, ¿no? Buitrago cantaba de siete y media a ocho. Sí. En emisoras Atlántico. Sí. Tenía totalmente la sintonía. Entonces, don Rafael Roncayo me dijo, bueno, ustedes van a empezar, después de que se viene Buitrago en emisoras unidas, empiezan a las ocho. Entonces, van a empezar de ocho a las dos y media. Sí. Y fuimos tomando fuerza, 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 fuerza. Que ya la gente esperaba los dos grupos. ¿Trios, no? ¿Eran tríos? Era el trío, sí. Entonces, usted estaba con Bobea y ¿quién más? Fontanilla, ¿no? No. Estaba Angarita. Ah, Angarita. Alfonso Angarita, Bobea y yo. Ah, ok. Porque Fontanilla estaba con Buitrago. Ah, ok. Entonces, habían dos tríos de esa época. No se le llamaba Vallenato todavía. No. Sino, ¿qué? Vallenato le llamaba a aquella gente. Porque yo me encontré una vez con Andrés Rosales, que era un gran locutor y famoso de Barranquilla. Y me dijo, oye, pero tú no tienes las manos pintadas. El jovero. El jovero. El jovero. Porque aquí Vallenato es el que viene con las manos pintadas y la piel pintada. A eso se le dice Vallenato aquí. Ah, ok. Y ustedes están cantando Vallenato, pero ustedes no son, no tienen pintas en las manos ni en la cara. ¿Vallenato? Eh, afortunadamente no. Entonces, habían dos grupos. Que era, ya era reconocido Bobea, ¿no? Ya lo reconocían en la radio, ¿cierto? Ya, ya, ya. O sea, uno estaba en Emisora Atlántico y el otro en la... En Emisora Unida. En Emisora Unida. Eran dos emisoras que entramos. Maestro, ¿y usted recuerda qué música usted cantaba con el trío de Bobea en esa época? ¿Qué música? ¿Las canciones de Escalón? No. No, todavía no. Cantamos canciones así de... del maestro Emiliano Zulejo. Ah, sería La Gota Fría y esas cosas. La Gota Fría. Ah. Y varias canciones así también de Pancho Radas también. Ah, Pancho Radas, claro. Ah, muy bien. Entonces... Y de José Barros. Ah, José. Ah, claro, claro. José Barros ya tenía composición y por ahí... Bueno, que José Barros vino a componer su primer porro fue aquí en Bogotá. En 1945. Claro, él hizo el gallo tuerto aquí en Bogotá. Fue su primer porro, pero bueno. Entonces, fichemos para adelante, Maestro. Ustedes ya estaba... Con Bobea y eso tuvieron presentaciones, esa cosa, ¿no? Ustedes ya se unieron como trío. Y venimos como trío con la jangarita. Volvé a ellos. Eso. Fue en el trío de... En Emisoras Unidas. Listo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Grabaron o qué hicieron después? No, don Juan Ron Gallo. Perdón. Rafael Ron Gallo Guilar. Es así, ¿no? Él era el dueño de Emisoras Unidas. Sí. Y tenía varios amigos que grababan, pero en acetato, no era disco comercial, pero ellos grababan el acetato y lo vendían. Ok. Ok. Un señor Amortelí. El Che... El Che... El Che... El Che... Gutiérrez. Ah. Unos amigos que estaban en el disco tiempa. Peñaranda. Estaba José María Peñaranda. Ah. José María Peñaranda, el del Caimán. Maestro Alberto, entonces, usted nos comentaba que usted estuvo en La Voz de la Patria con el trío de Bobea. ¿Qué pasó después? En La Voz de la Patria estaba, pero con José María Peñaranda. Ah. Peñaranda. José María Peñaranda, el compositor de Se va al Caimán, a quien tuve oportunidad de entrevistar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Había un presentador ahí muy especial, Camacho y Cano. Ah. Ángel María Camacho y Cano. Exacto. Él fue el primer músico que grabó música tropical en Nueva York, 1930. Ok. Entonces, Camacho y Cano también fue periodista. Él tenía el programa ese los domingos en La Voz de la Patria. Ok. Que quedaba ahí en la plaza de San Blas también, San Nicolás. Sí, San Nicolás. Centro de Barracillo. Y Peñaranda. Sí. Hacía sus presentaciones ahí. Yo fui como admirador ahí de la música de Peñaranda. Ajá. Estuve con Peñaranda ahí y le dije también que yo sabía música de Escalona. Y el cantaje una cancioncita ahí. Le canté el testamento. Maestro, entonces, vamos a cantar un poquitico aquí, La Casa en el Aire. Estamos improvisando acá. Estamos en familia. A ver, maestro, ¿por qué? A ver, maestro, por eso. no llega ya, no vuela la luz en la inmensidad. El que no vuela no llega ya, no vuela la luz en la inmensidad. Muy bien, entonces, esta casa en el aire, ustedes, bueno, todavía no habían grabado eso, todavía no. No, eso lo hacíamos en parranda. Entonces, antes de grabar las canciones de Escalona, las tocaban así, pero no se robaban, no vi, o sea, derecho de autor, no, 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 en esa época no... Había una fábrica ya pirata, que era de Amortetí y la de Che Granados, que grababan, de la emisora grababan. Ellos tenían su máquina y grababan con los vivos, los males y las equivocaciones que uno tenía, pero las grababan y así vendían los acentatos. Ya, eso no lo sabíamos. Sí, eso valían 10 centavos, 5 centavos, en esa época. Era ese plato. Entonces, ustedes se fueron como posicionando, pues, se fueron dando a conocer en Barranquilla. En Barranquilla. Todavía no, habían grabado como trío, todavía no. Todavía no, no teníamos nada de grabado. Y don Rafael Roncayo era muy amigo de don Emilio Fortú. Claro, de discos tropical. Discos tropical ya pues desapareció. Y Jaime Cabrera, que era el director técnico en esa época, también falleció. Y se habló con, don Emilio, y le habló de nosotros. Don Emilio nos invitó a su casa. Fuimos y le cantamos. Las canciones de Escalona, el testamento, en el aire. Pero para grabar esas canciones, usted tuvo que consultarle a Rafael Escalona, porque él era el autor. El autor, sí. Sí, pero en esa época, uno la cantaba, pero no sabía que, cuál era el resultado de esa canción, qué iba a pasar con esa canción. Y a la gente sí le gustaba en Barranquilla ese ballena. Ya, ya estaban, porque ya venó, ya estaban, ya estaban oyendo a Buitrego. Que Buitrego cantaba ballenatico. Sí. Pero no todo era Buitrego, porque él cantaba ballenatico, cantaba ballenatico, también cantaba tango en la emisora. Ok. Después se dedicó solamente a cantar a Buitrego, que yo fui compañero de él un tiempo también, porque uno de los compañeros que le llamaban el Mochito Rubio fue Liceo. Sí, sí, el Mochito Rubio, sí. Sí. Fueron tenía, ya no estaba con Buitrego, estaba Efraín. Efraín. Siempre fue el trío, ¿no? Es un grupo, fue un trío. Sí. Siempre fue con Buitrego y sus muchachos, fueron tres, nada más. Más Buitrego que cantaba, porque... Ah, no, pero él tocaba la guitarra. Él tocaba la guitarra, pero era de estas guitarras así grandes, no existía el requinto. Ajá. Una guitarra fina, así como la suya. Sí, acá. Guitarra acompañante, no había guitarra puntera. Y él tocaba en esa guitarra. Y el capodaste era un... Ajá. Ponía aquí un lápiz. Un transportador, sí. Un lápiz. Un transportador, ponía un lápiz y lo amarraba, porque en esa época no había transportador. Ah, vean. Cosas que no sabíamos, bueno, pero muy bien. Es maestro. Y amarraba el lápiz ahí con el cordón, y ese era el transportador. Ajá. Bueno, listo. Entonces... Se demoraba más en amarrarlo para cantar la canción. Maestro, entonces, ¿cuándo hacen su primera grabación? Y en qué sé yo. La primera grabación que hicimos en... En Desco Tropical. Desco Tropical. Desmedio Fortun. Desmedio Fortun. Estaba Jaime Cabrero también, que ya falleció también. ¿Qué? ¿Qué? Ahí grabaron, supongo... Corríjame. Todas las canciones de Escalona, ese fue... O sea, todos los... ¿Era un play o era... 78? No. No, primero fueron 78. Ah, 78. Después viene el 45. Sí. Sí. Que eran dos. Sí, sí, sí. Esca. ¿Qué le importa a Ute? Ah, vea, yo no sabía. Eso lo grabó Juan Piña, pero no sabía qué era de ahí. Sí. O sea, eso es tradicional de por ahí. Es el baile de los palenteros de Edra. la marimba está en la calle, quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer, ¿qué le importa a usted? vean pues, ahí me encorchó, yo no sabía eso, bueno aquí vamos aprendiendo entonces, y muy bien esa memoria suya maestro entonces, ¿ah usted grabó eso? ¿lo grabaron? esa fue una de las primeras canciones, sí pero con el trío de Boea, con el trío de Boea, sí, sí la marimba está en la calle, quiero amanecer, quiero amanecer, amanecer pero no amanecer, ¿qué le importa a usted? ay, baila, baila, chavasoto, no le amanece y dale duro a la marimba, que le amanece a usted vean, o sea que esto que grabó Juan Piña viene de la tradición de su pueblo allá de ataque sí, señor, de ataque vean pues, en Colombia no sabemos cosas por ahí escondidas que uno ignora, o sea, bueno bueno, y qué más, qué otras piezas grabaron ustedes, ahí en ese, en ese, ah bueno, era 78, ¿no? 78, después de 78 primero sí, 78, después pasó la 45 sí, y después ya más adelante a Longplay ah, 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 otro que llamaban Extender Play, que eran tres canciones ah, sí, 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 yo he visto ese formato, sí, tres canciones, nada más ya pasó después a Longplay sí, 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 sí